¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Alicante Actualidad. Hoy, y ya les anunciábamos estos días, que durante esta semana vamos a tener programas temáticos para hablar de aquellos pilares de la sociedad que sé que a ustedes les interesan. Durante una hora reflexionar en voz alta, aquellos que tienen mucho que ver con la política también, con los asuntos que nuestros políticos, o bien autonómicos, nacionales o locales, que son los que se debaten el próximo día 26 de mayo, pues tienen responsabilidades sobre esas materias. Hoy vamos a hablar de educación. Están con nosotros aquí en la mesa, Rafael Araujo, presidente de CC Alicante. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas. Ramón López, expresidente de la FAPA Gabriel Miró, y ahora candidato también, se aventura a la política por Ciudadanos en Orihuela. Bienvenido, Ramón. Bien hallado nuevamente. Un reto importante, el de la política, digo. Pues sí, pues hemos pasado a otra zona oscura, que hasta ahora uno venía incidiendo siempre. Es un nuevo reto, como tú bien dices, es un nuevo compromiso, que no deja de ser compromiso también con la ciudadanía, en un aspecto más amplio y en el que esperamos, pues de alguna manera, poder aportar ese granito de arena. Y siempre me dijeron que las cosas había que cambiarlas comprometiéndose y que las cosas se cambian desde dentro. Entonces, pues vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de aportar nuestro granito de arena para, sin duda, también, la defensa de la escuela que uno ha defendido siempre, pero también en el ámbito político. Y a ver si conseguís, Ramón, derribar ese muro para que no haya un lado y otro, como ahora hemos dicho. Me he pasado al otro lado. Que no haya un lado y otro. Sí, 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 sin duda. Políticos y también personas que luchan y pelean por la educación, vayan de la mano. Julia Llopis, bienvenida, Julia, presidenta de CONCAPA en Comunidad Valenciana y vicepresidenta de CONCAPA Nacional. Bienvenida, Julia. Muchísimas gracias por invitarme. Y también en la lista electoral del Partido Popular para el Ayuntamiento de Alicante, junto con Luis Barcala, ha decidido dar un paso a la frente también, Julia, para poner toda su energía en la lucha ahora por la educación desde una responsabilidad política. La verdad es que cuántas veces hemos ido, Ramón y yo, juntos, para prepararnos en las mesas de padres, en el consejo escolar y los temas. Y siempre, la verdad, que los dos íbamos con el mismo prisma, el conseguir lo mejor para tener una libertad de educación y una calidad de educación, sin importarnos si era escuela pública o es que era una concertada. Y cuántas veces habíamos dicho, tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo, porque veíamos que desde el sector de familias, que es importantísimo, pero está claro que estaba tan politizado que, bueno, pues cuando a mí me lo propuso Luis Barcala, pues la verdad es que pensé que tenía que seguir una labor social, que creía que por la ciudad de Alicante y, bueno, y del sector educativo, pues podía seguir aportando. Yo creo que desde dentro yo creo que podemos empujar muchísimo y porque conocemos cómo está nuestro sector y, bueno, ya era más que las urnas, parece ser que no han sido lo que esperábamos, pues creo que nos necesitan más que nunca empujando por la educación. Y, bueno, pues ese fue el reto. Yo creo que es una nueva etapa, pero bueno, es una continuación de la etapa que estábamos haciendo para mí. Y, bueno, pues aquí estamos, para trabajar por la calidad de educación y realmente por lo que verdaderamente nos importa a las familias. Yo lo único que espero es que lo que no ha conseguido la escuela, que es separarnos, tanto a Julia como a mí, no lo haga la política. Yo espero terminar también este nuevo periodo siendo tan amigo, o más, como ha estado ahora siendo. Estoy seguro que así será. Porque además estáis en la política de proximidad, que es la más cercana a los ciudadanos, la que más se ve, la que más se nombra. Y esto es algo apasionante. No vamos a hablar de política, porque este no es un programa político, hablaremos de educación, pero sin duda la política va a estar también entrando y saliendo en nuestro debate. Y por eso le trasladaré la pregunta a Rafael Araujo. Rafael, ¿qué pueden hacer los políticos por mejorar o por entorpecer la educación? Hombre, yo creo que mucho. Primero, analizar los errores que en estos cuatro años políticamente se han cometido, que son muchos y muy graves. Y digo que son muchos y muy graves porque frente hemos tenido a un conseller que desde luego ha hecho todos menos legislar sobre educación, o por lo menos legislar bien. Los tres que estamos en esta mesa, creo que si tenemos algo en común, es que estamos de acuerdo en que estos últimos cuatro años hemos hablado más con nuestros asesores jurídicos que con nuestros compañeros o gente próxima al mundo de educación. Y eso sin duda ya es un fracaso de por sí. Creo que ha llegado el momento y creo que el presidente Chimo Puig debe de empezar a analizar un poco estos últimos cuatro años en el que se le han tumbado prácticamente la totalidad de todos los decretos y la legislación que el conseller ha dictado y que creo que hay que sentarse a buscar un PSOE mucho más moderado y menos radicalizado con sus socios de Compromís, hoy ya también socios de Esquerra Republicana y de los famosos países catalanes, para empezar a hablar de educación. Para empezar a hablar de lo que a los padres, a los docentes, al personal de administración y servicios y sobre todo al mayor tesoro que tenemos que es los alumnos, hablar de acoso. Tenemos que empezar a hablar de la educación especial, tenemos que empezar a hablar de los problemas que tenemos realmente en el mundo educativo y que son los que espero que con ayuda de mis dos contertulios podamos empezar a resolver. Pues ya que vamos a hacer esa fotografía de la actualidad de cómo estamos, planteo ese análisis. Julia, ¿estamos mejor o peor? ¿Cuál es la diferencia con hace cuatro años con este periplo político que ha llevado el Consejo y con tanta lucha que habéis tenido también los otros? Yo creo que, vamos, por supuestísimo que mejor o peor no, estamos más que peor, ¿no? Yo creo que los padres eso lo han sufrido y lo van a sufrir si continúan en la misma línea que hasta ahora se ha llevado. Bueno, yo creo, pues eso, como está comentando Rafa, que hemos tenido un conseller que ha sido un despropósito. Lo único que ha hecho ha sido un enfrentamiento de familias que yo creo que era innecesario a pesar de que las familias nos unimos en ocasiones por defender los derechos de nuestros hijos como tuvimos que salir con la lección de la lengua vehicular. Y entonces lo único que se ha preocupado realmente ha sido de adoctrinar y un acoso constante a la escuela concertada. Cuando yo creo que, bueno, en alguna ocasión Ramón decía efectivamente que, bueno, que lo que habrá que hacer es tomar nota y a ver en qué colegios no funciona bien y en lo que tenemos que trabajar para que haya alguna demanda. Entonces yo creo que la escuela concertada hay que dejarla trabajar, que ya por sí sola, pues para tener que ofertar un proyecto educativo, pues ellos ya se preocupan de cómo tienen que tener sus centros y que sean atractivos para que haya familias que vayan. Y bueno, y se tendrán que centrar en lo que se tiene que centrar, que es en aquellos colegios que tienen escuela pública que no puedan funcionar, pues realmente ver por qué no funcionan y dotarle de lo que necesiten infraestructuras o personal o aquello para que realmente haya una calidad en todo tipo de sector. Pero bueno, él no se ha preocupado en esto. Lo único que se ha preocupado es pensar que los colegios son como granjitas, granjas, donde los niños, pues son animalitos que van para aquí y para allá y le da igual la enseñanza de los niños. Luego lo que ha querido es adoctrinar claramente, como hemos visto, con la imposición de la lengua valenciana, discriminando al castellano, y bueno, y donde no había un problema, porque no teníamos ninguno, ningún problema con la lengua valenciana, pues se ha creado un conflicto también en la sociedad. Entonces realmente lo que ha legislado, pues ha sido, yo digo, todo ha sido, pues eso, tropezones por todos los lados y un retroceso que nos va a costar levantarlo en las escuelas, porque nos encontramos muchos colegios que ya la opción del castellano no está. Luego también se abrió el tema de la jornada continua, que también en grandes conflictos, porque a los padres no se les dijo la verdad y están con las actividades extraescolares también, ahora queriéndolas cobrar y sin dar una calidad que tienen que dar. Es decir, nos estamos encontrando, pues muchísimos problemas y luego no hay ni apoyos en educación especial. Ahora nos ha sacado también el decreto de inclusión, intentando, pues van a intentar meter a los niños con necesidades especiales dentro de las clases sin dotación económica, que ese es el problema. No es que sea la inclusión, el problema está que no hay una adaptación económica ni un apoyo por falta de medios. Luego, pues van a eliminar, estoy segura, van a intentar eliminar el concierto de bachiller y a intentar unas aulas con el chantaje lingüístico aprovechándolo en su momento. Y bueno, mientras están gastando, pues el otro día estaba leyendo, ¿no? El chico, pues, dos millones de euros para los pangales letreros en valenciano, incluso para ayuntamientos de Murcia, que también están negociando para que llegue hacia abajo, en el corredor mediterráneo, en cambio no tiene, como digo yo, un duro, ¿no?, para decir, oye, voy a mantener, como ha hecho Murcia en ese ejemplo, de dar el bachiller y de concertar el bachiller y voy a quitar barragones y voy a decir que no se ha hecho nada, de nada, nada más que, yo creo que, pues eso, una ineficacia y yo, en una ocasión, pues, yo dije que era muy fácil, ¿no?, describir lo que el conseller era, que era incompetencia total. Ramón, ¿cuál es tu análisis en este tiempo? ¿Qué oportunidades se han perdido? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿No sé, estamos mejor, peor? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer en estos cuatro años? Pues, sin duda, el análisis más importante que se puede hacer de estos cuatro años, pero no de estos cuatro años, sino de todo el periodo democrático de este país, y cuando digo país me refiero a España, pues ha sido, sin duda, el desgrace que siempre ha habido con el tema educativo. Yo decía la otra noche, cuando tuve el honor de recibir el premio de CONCAPA, en los 90 años, decía que yo soy un defensor a otra vez de la escuela pública, ¿no?, pero en esa defensa de la escuela pública no necesita, no necesita para nada, ¿no?, denostar, pues, a la escuela concertada, y mucho más denostar a la libertad que le otorga nuestra Carta Magna a un padre o una madre a elegir el colegio donde cree que su hijo va a estar mejor tratado, ¿no? Eso no quita para, como bien decía, para defender la escuela pública. Y en esa escuela que yo defiendo, pues defiendo una escuela que, evidentemente, dé libertad a las familias a elegir, no solamente la lengua vehicular, sino también el colegio donde cree que tienen que estar sus hijos. Y si de algo me quejo en estos últimos cuatro años de este equipo del Botanic, que, por cierto, yo le daría, si me permite, un consejo al que, en teoría, va a ser nuevamente presidente de la Cunidad Valenciana, que tenga en cuenta el mandato que le ha dado la ciudadanía de la Cunidad Valenciana. Y es que, de ese tripartito, de ese acuerdo del Botanic, dos partidos de los constituyentes de ese pacto, casualmente los que han estado más interesados en imponer la lengua valenciana, pues ha sido de los que han bajado en cuanto a representantes, con lo cual yo le pediría a nuestro próximo presidente, Chimo Pus, que sea valiente, que sea valiente, que tome el mandato que le ha mandado la ciudadanía y que, evidentemente, pues no le otorgue el área de educación al compromiso. Parece ser que nuestra vicepresidenta también ha dicho que ya esto de lo social, que tampoco era cuestión de tanto cariño, que con cuatro años está bien, ya lo que pretende creo que es que le otorguen hacienda. Pasar de lo social a la hacienda es demostrar el talante que tiene la persona, que hasta ahora nos ha estado diciendo continuamente que para ella lo más importante eran los temas sociales. Supongo que el ver que no ha podido conseguir esa sociedad, esa parte social que necesita tantas ayudas y que necesita la solidaridad del resto de los valencianos y valencianos, no sabe gestionar tampoco eso, pues parece ser que lo que le ha hecho pensar ahora que hará lo que va a gestionar de mejor manera y posiblemente para repartirlo en los subcírculos más cercanos, pues a la hacienda. Espero que el presidente Chimo Bush, pues que reflexione, tiene en su línea, en su grupo una persona que ha sido siempre el eterno consejero de educación y el que ha sido hasta ahora secretario autonómico, Miquel Soler, que creo que haría un buen papel como consejero de educación si no vea bien romper ese pacto del botánico y ver o indagar otras posibilidades. A partir de ahí, evidentemente lo que nos prometieron hace cuatro años hasta hoy, pues el resumen, siendo muy generoso, es de un 4 no llegado aprobado. Y muchos conflictos por... Sin duda, como decía el compañero, ha sido la legislatura más judicializada, no solamente politizada, que lo está ya la educación, pero si además de politizada se judicializa, pues evidentemente el cóctel es tremendo. Yo quiero reflexionar y sí que me gustaría que ahora entrásemos ya a interactuar en una tertulia como en la que estamos. Porque la concertada es necesaria por siempre, es un derecho, el derecho a la elección de centro educativo. Y os quiero trasladar la pregunta de, ¿es necesaria también incluso para que los colegios públicos mejoren y no bajen la guardia? Quiero decir, para que estén siempre también ahí. A ver, lo dice el artículo 27 de la Constitución, que defiende la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza se basa en tres pilares. Una, la libertad de creación de centro por parte de los titulares. Otra, la libertad de cátedra por parte de los profesores. Y otra, la libertad de elección de los padres para el tipo de educación que quieren para sus hijos. Entonces, si atacamos ya la libertad y no tenemos capacidad de elegir, difícilmente podemos estar ya de acuerdo en los principios. Pero es que yo creo que actualmente tenemos que empezar a dejar de establecer una guerra entre la pública y la concertada, porque llevamos 50 años conviviendo sin ningún tipo de problema. Lo que creo que hay que empezar a trabajar es a establecer foros de innovación educativa, donde podamos empezar a compartir la enseñanza pública y la enseñanza concertada, experiencias, ideas, innovaciones, que enriquezcan y que hagan conocer al complementario. La educación es un elemento en constante evolución. Por supuesto. Siempre, no solamente ahora desde los años en los que empezó a irrumpir las nuevas tecnologías, sino en todo momento, las humanidades, la filosofía. Pero aquí creo que hay que diferenciar entre lo que es la gente que defiende la escuela pública y los políticos que defienden la escuela pública. En la escuela pública hay verdaderos profesionales, hay gente ilusionada, con ganas, de la que en la escuela concertada podemos aprender muchísimo y viceversa también. El problema es cuando llegamos a la clase política y establecen esa rivalidad cuando no hay esa rivalidad. No tiene por qué existir, por lo menos. Entre otras cosas, porque yo no conozco a nadie de la escuela concertada que no acepte que tenga que haber una enseñanza pública y además de calidad y que le deben de dar los recursos para gestionar unos proyectos educativos que realmente sean eficaces. Y además hay muchos ejemplos. Podemos citar, Ramón, ¿verdad? Muchos ejemplos de escuelas públicas de éxito donde hay listas de espera para poder... Sí, hoy por nombrar uno, y lo nombro porque especialmente hoy sale en medio de comunicación porque ha sido premiado a nivel nacional como el comedor de escuela pública mejor valorado de toda España, que es el colegio. Más sostenible. Sí, el colegio público de Urchis, de una pedanía de Orihuela. Pero también podría citar, por ejemplo, el colegio de SACS también. Alberto Sols. Alberto Sols. Y cientos y cientos de colegios públicos, como bien decía Rafa. Es decir, es que yo insisto en la idea. Es que no necesitamos que la escuela concertada cierre para prestigiar la escuela pública. De hecho, si uno tiene en cuenta, pues el profesor de la concertada es un profesor que no ha pasado oposiciones. Sin embargo, en la escuela pública son todos han pasado oposiciones. Y si la oposición vale para algo, pues en teoría los profesores de la escuela pública deben de estar mejor preparados. Probablemente los de la concertada estén pasando un control de calidad constante. Hablando de títulos, digo por el título. No, no, no. Pero yo hay discrepo porque... Yo soy antitítulos. En la enseñanza concertada pasamos una oposición todos los días, que es la evaluación y el criterio de nuestros padres y de nuestros padres. Sí, sí, hombre. Y en la pública también, Rafa, en la pública también se pasa. Sin duda, yo no me oirás nunca hablar contra la pública porque he conocido magníficos profesionales. Pero que es verdad que, yo siempre digo lo mismo también, es verdad que si soy partidario de esa unión, de buscar esas cosas que nos unen, y de alguna manera creo que con capa como comapa, desde el 99 me lo viene demostrando, somos la única organización que fueron capaces de firmar un pacto por la educación en el 99, siendo conseller trancón, un pacto por la educación, y creo que lo venimos demostrando. Luego hubo ahí un periodo de nadie, pero luego, afortunadamente, gracias a poder conocer a Julia, lo hemos conseguido también. Pero si es verdad que eso es así, también es verdad que... Y esa parte que tú argumentabas, que estoy totalmente de acuerdo, el problema de la escuela no es la escuela en sí, no son sus profesores, no son sus alumnos, son los gestores de los recursos, todos, de todos. Hombre, para empezar, Ramón, yo creo que sería incomprensible pensar en colegios concertados que tuviesen barracones, ¿no? Por ejemplo, para sus... Pues probablemente, probablemente, las familias no lo aceptarían. Y sin embargo, se está consintiendo que haya colegios públicos que tuviesen barracones. Claro, entonces, ahí es lo contradictorio del tema, o sea, ¿cómo se puede defender una cosa y la contraria? No, no, pero Andrés, pero no por falta de apoyo de la concertada, es decir... No, 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 no tiene nada que ver. Sí, eso supone una vez más lo que yo te he dicho de los políticos. Es que los políticos, abiertamente, hay opciones políticas que no es que digan que no les gusta cómo se actúa en la concertada, es que no quieren que existamos. Entonces, ahí empezamos ya mal el tema. Evidentemente... Pero yo, perdona, yo intentaba terminar mi... Mi, 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 mi... Vamos a ver, mi... Sí, perdón. Sí, no, no, te digo porque si es verdad eso, si es verdad, y creo que lo hemos demostrado, también es cierto que en ambas partes hay medias verdades, ¿no? Por ejemplo, por llevar un tema a los carriles. Cuando hablamos del distrito único y llevamos el distrito único, única y exclusivamente, a decir que es para defender la defensa de las familias, la libertad de las familias en la elección, ahí hay una media verdad. Al igual que también cuando el otro, del otro sector, desde la escuela pública... Tienen un par de los temas poco a poco, porque si hablamos con todos de golpe... Cuando se dice que mejor que esté la ciudad completamente dividida en distrito, también hay una media verdad. Ahora después abriré la puerta del distrito único, porque quería ir quitando velos uno a uno. Y uno de esos velos que yo quería quitar, porque me parece, y también conocedor, yo también soy padre de familia, y creo que se comete una injusticia, ¿no? Porque a veces cuando se habla con la gente y alguien dice, no, es que los colegios concertados son de personas elitistas. Y yo creo que esta es una etiqueta que se ha colgado también de la parte de la política, ¿no? Sí, efectivamente. Yo ahora cuando estaba comentando lo de los barragones, también digo, vamos a ver, nosotros también tenemos colegios, a ver, sí que hay colegios de un nivel alto, y tenemos colegios medios y colegios muy humildes. Pasan frío, y como cuando estén en bañeres, tenemos ahí un colegio, o sea, que aquello, había que ver una ladera montaña, es decir, y son colegios, pues eso, muy humildes, donde, bueno, pues, y en zonas desfavorecidas, es decir, que puede haber de todo. Yo siempre he dicho que los ricos no los llevan ni a la escuela pública ni a la escuela concertada. Los llevan a sus escuelas privadas, o los mandan a Europa, a otros colegios y tal. Es decir, en nuestros colegios tenemos ciudadanos y familias de todos los colores, de todos los partidos políticos y de todos los sectores. En nuestros colegios, también, la mayoría, que son instituciones religiosas, pues siempre es verdad que se han destacado por su solidaridad. Y eso es así, porque tanto las religiosas como los sacerdotes, cuando hay una familia que no puede, pues se le ayuda con todo tipo, es decir. Y, bueno, y entonces, yo he visto Mercedes en colegios públicos de padres que van a recoger a sus niños y, bueno, y también en alguno en el concertado. Yo he visto coches, es decir, que es así. Ya veces incluso, Julia, la marca del coche tampoco determina la receta. Efectivamente, pero cuando uno va, pues he visto a un padre con la furgoneta en el colegio concertado, es decir, que no es así. Pero vamos a ver, cuando se plantea eso, quien lo plantea está teniendo una actitud muy demagógica. O intenta esconder lo que subyace, que es que todos los alumnos o todos los centros que acuden alumnos se someten a la misma baremación. Es decir, no hay una baremación distinta para los alumnos de la pública que para los alumnos de la concertada. Son todos sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, si por distribución, por el barrio que ocupe el centro, por, llámalo criterios que son completamente aleatorios, hay una concentración de personas que pueden tener una renta más alta o una renta más baja en otros, no es producto de que el centro sea selectivo o no, sino por las circunstancias del entorno en el que vive el centro. Porque quería, y caminando poco a poco hacia ese distrito único, que sí que me gustaría también analizarlo, plantearos la pregunta de qué elementos son los que ponen encima de la mesa una familia a la hora de elegir un centro escolar. Yo que haría una previa. Hemos empezado criticando la politización de la escuela y separar, incluso yo, me pongo yo en el primero, ya he hablado de bandos o sectores, ¿no? Y creo que estamos cayendo en eso. Entonces, a mí me gustaría, y era el compromiso que yo he adquirido, me gustaría tratar los temas educativos desde otro prisma, y desde el prisma de... Global. Sí, a mí me gustaría decir, a ver, ¿qué profesorado hace falta en nuestro sistema educativo para intentar que la escuela saque adelante el mayor número de alumnos y alumnas? ¿Qué tipo de profesorado? ¿Qué tipo de instalaciones? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué modelo? ¿Qué modelo? Porque empezaríamos a intentar hablar desde el punto de vista de lo que nos une, porque, evidentemente, si metemos el tema, yo lo entiendo, ¿no? Si metemos el tema en lo que estamos haciendo, estamos metiendo el dedo en lo que entendemos que nos separa, en lo que nos entendemos del por qué, con toda la libertad, las familias han decidido una cosa o la otra. Bueno, hay muchas familias... Pero hay una cosa que tenemos que empezar. Si vamos a hablar de la globalidad, tenemos que estar todos en las mismas condiciones. Sí, claro. Y entonces, a partir de... Ojo, y dar respuesta a las necesidades que cada uno pueda tener, que probablemente las necesidades las vea cada uno como las padece, ¿no? Yo puedo plantear aquí una cosa que es fácil. A mí me cuesta que los partidos políticos hoy que defienden mismo trabajo, mismo salario, no se reconozca el esfuerzo que está haciendo la concertada económico... Por ejemplo, en esa línea, por ejemplo, mira, ¿estructura horizontal o estructura vertical jerárquica en las escuelas? Yo, estructura horizontal. ¿Eh? Yo, estructura transversal. ¿Formación voluntaria o formación obligatoria? Depende. Esos temas, porque en función de toda esa serie de ítem, vamos a tener como resultado... ¿Un pacto educativo? Sí, y luego ya decidamos, claro, con 50 horas de 50 minutos o horas de 60 minutos, porque es que en la escuela le hemos dado la vuelta a tanto que, evidentemente, el concepto ahora ya no aparece en la escuela, porque sería muy complicado decir que una hora tiene 45 minutos, y luego decirle a tu hijo que una hora no son 45 minutos, sino 60. Entonces, ese tipo de cosas. Yo voy a subirte la apuesta. A ver. Es decir, lo primero que tenemos que ver es qué papel asume la escuela. Porque hoy en día hay un problema... Fundamental. Hay que empezar a analizar cuáles son los problemas de demanda social. Algo que el Partido Socialista ha quitado de la legislación, porque era una frase que le molestaba, la palabra demanda social. Y yo creo que todo se basa en esto. Si la escuela no da una respuesta a la demanda social, difícilmente puede ser escuela. Entonces, ¿qué demanda la sociedad? ¿Conocimientos? ¿Valores? ¿Principios? ¿Qué queremos transmitir a nuestros alumnos? Porque aquí sale la moda de que hay que trabajar con cooperativo y se empieza a trabajar con cooperativo, con ABN. Pero es que de pronto hay que darle educación sexual, educación sanitaria. Hay que darle cursos y al final la escuela revienta. El tema del debate sería instruir, educar o adoctrinar. Ahí es donde nos tenemos que jugar. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué papel debe jugar la escuela para en coordinación con la familia lanzar a la sociedad un producto, y digo producto entre comillas, que me entendéis, que luego sea realmente... Vamos a escuchar. Para mí, yo creo que antes de decir, bueno, qué producto, tendré que saber qué libertad tengo yo para elegir ese producto. Porque podemos tener unos proyectos maravillosos, pero si tú no puedes elegir dónde poder llevar a tu hijo, pues aquí es por donde hemos terminado. Entonces, yo creo que esa libertad, yo creo que hoy los padres, el primer problema que se plantean, ya ni siquiera es qué proyecto educativo, ni qué es lo que va a hablar mi hijo, qué lengua va a tener en el colegio. Se va a plantear a qué colegio puedo llevar a mi hijo, pues para que entiendan qué le hablan y para que tenga lo que yo más o menos creo que tiene que tener, o la educación que yo le quiero buscar. Y yo creo que ese es el primer paso y el primer problema que nos encontramos los padres, que no podemos llevar a nuestro hijo al proyecto educativo. Entonces, ¿que un centro te ofrezca un proyecto educativo? Porque es muy difícil que todos los centros, y eso costará mucho tiempo, creo yo, me gustaría que fuera menos, pues tengan una calidad como para que el padre no se tenga que preocupar cómo se llama el centro o dónde tiene el centro. Pero yo creo que a los padres lo primero que nos preocupa, ya no estamos viendo si tiene más contenidos, si tiene menos contenidos, si tiene más inglés, no. Porque yo creo que cuando uno tiene un niño pequeño empieza a mirar proyectos dentro y lo que tiene que mirar es a ver qué colegio se puede asemejar a mi hijo. Porque no es el que yo quiero. Y esa es la primera cuestión que yo creo que se tiene que subvencionar. Bueno, Julián, quiero volver otra vez a... Y me has devuelto bien la pelota al lugar, porque quería preguntaros, de verdad, un poco, pues, porque hemos salido nosotros, cuando todo esto del Distrito Único, la libertad de elección, a preguntarle a la calle y hemos encontrado respuestas de todo tipo. Y por eso os quería plantear qué pensáis, qué elementos ponen encima de la mesa las familias a la hora de elegir un centro. La cercanía, el modelo educativo, la religión, los idiomas, las artes plásticas, el deporte... Pues todo. Cuando los padres... Yo creo que es lo que se llama el ideario, carácter propio, proyecto educativo y luego, lógicamente, tiene un factor importante las experiencias que hayan podido tener o conocer sobre el centro. Porque, lógicamente, los colegios le dan su idiosincrasia o su personalidad las personas que trabajan en el centro. Por lo tanto, en un centro puede haber personas muy creativas y que desarrollen un programa muy... Y se ha establecido muchas veces que eso es un problema de la concertada, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo conozco gente absolutamente convencida de que el colegio público cerca de su casa era un colegio magnífico y cuando a mí me han preguntado les he dicho que, efectivamente, que es que hay colegios públicos que son mejores que concertados y viceversa. Aquí tenemos que ver el punto en concreto donde esa familia quiera consultar o la inquietud que pueda tener. Es un todo. Lo más inmediato para una familia, evidentemente, es elegir el centro más cercano a su domicilio. ¿Tú crees que ese es el primer elemento? El primer elemento, sí. O a su puesto de trabajo. Dicho eso, a mí me preocupa. Me preocupa porque las familias, cada vez más, ya no se conforman con el centro más cercano y empiezan a haber otro tipo de servicios, entre comillas, que debería de ofrecer. Y supongo que el día que las familias todas decidamos eso, el debate escuela pública concertada se habría terminado. El problema que tenemos, socialmente, es que hay familias que tienen libertad para elegir más que otras. Entonces, yo desde el punto de vista, a mí me parece muy bien, a mí me gustaría que una familia de la zona norte de Alicante, pues pudiera, si la familia lo decide, pudiera llevar a su hijo a la zona playa, y al contrario, de zona playa a la zona norte. Ahí es donde tendrían que intervenir las administraciones. Claro, claro. Entonces, es que es muy bonito decir libertad para elegir, pero bien, y desde el punto de vista administrativo, en este caso, administración local, ¿qué ponemos encima de la mesa? ¿Cuál es nuestro programa que ayude o facilite a que todas las familias, sin distinción, ni de económica fundamentalmente, ni de ideología, ni nada, tengan esa posibilidad, esa libertad? Porque, claro, es decir, cuando decimos, ¿quién está en contra de la libertad de elegir? Nadie, ¿quién va a decir? Yo no estoy, yo no quiero elegir. Al final, es verdad que sí que la... Es que la administración, en este caso local, va a facilitar para que yo tenga esa libertad. Al final, sí que es verdad que la capacidad de elección sí que tiene un componente ideológico, porque alguien que elige un colegio religioso lo hace por su convicción religiosa. Hay otra persona que elige un colegio donde la filosofía pueda estar mucho más implantada, pues tiene un componente ideológico. Es decir, que... Por eso quiero trasladar. ¿La cercanía, como decía Ramón, u otros componentes? Yo creo que la cercanía... Vamos, yo creo que no es la condición en que las familias... Nosotros lo que buscamos, y cuando tienes al niño, te vas recorriendo todos los colegios que tienes en tu ciudad, incluso gente, a lo mejor, en pueblos que sean cercanos, o sea, porque vas buscando, yo creo que un proyecto de educación para tu hijo. Sí que es verdad, y bueno, está diciendo Ramón, porque también es verdad que con los distritos se crean más guetos. Si tú resulta que vives en una zona de Alicante y tienes que ir a esos colegios, y por lo que sea, a lo mejor es una zona más humilde que otra, porque tú tienes que llevar a tu hijo a esos colegios determinados, en un momento, si no te guste, te gusta otro proyecto de tu hijo. Eso sabes tú perfectamente que es falso, mira, cuando decimos que... No, eso no es falso, porque eso es falso. Dejala que termine la vida. No, apúntate. ¿Por qué entonces no me obligan a ir al Mercadona o a la farmacia del barrio? No, yo creo que en la educación todo el mundo tiene que ser libertad, y lo que estás diciendo, de que si un niño de la zona norte se quiere ir, por ejemplo, a la playa de San Juan, pues entonces sí que tiene que haber unas ayudas sociales, o se coge el bono 30, que han sacado ahora mismo, que son 40 euros. Pero luego es verdad que cuando uno llega, también es verdad que los padres tenemos que saber, porque eso lo tenían nuestros padres, y ahora parece ser que no está tan inculcado a la hora de la educación de tu hijo, en el que el sacrificio que hacían nuestros padres para darnos una educación, hoy en día parece ser que tenga que ser... Dicen, no, es que hay gente que es hoy, claro, hay que ayudarla, pero también es verdad que a quien no le da importancia en un paquete de tabaco que se fume y se gasta 100 euros al mes, ¿entiendes? Y luego es incapaz de decir que es que mi hijo no tiene para ir a otro día. O sea, yo creo que hay que ayudar realmente a las familias efectivamente que tengan el mismo derecho para ir a cualquier colegio y que si vives en Los Ángeles y te quieres ir a la playa que puedas ir y el ayuntamiento o las administraciones que puedan dar esa ayuda para que ese hijo pueda ir. Pero tienes que tener la libertad de elegirlo en toda tu ciudad. No en vano, hemos conocido estos días que alrededor de un 60% de las familias que eligen colegios concertados ven frustrada su primera elección porque no tienen cabida, no hay plazas, ¿no? Esto lo hemos leído estos días. Efectivamente. Y tienen que trasladar a sus hijos a otro lugar que no han elegido. Eso es como consecuencia de la política que actualmente tenemos en la comunidad valenciana que siempre es restrictiva, siempre es acotante en todo lo que se refiere a libertad. Ahí tenemos el caso de la lengua vehicular, tenemos el caso de... La religión también. La religión, tenemos el caso del Distrito Único. Yo quiero hacer un inciso sobre el tema anterior. Desde el argumentario que dieron para tumbar el Distrito Único que se había elegido, por ejemplo, aquí en la ciudad de Alicante, se llegó a plantear que era para evitar un problema de circulación en horas punta. Sí, era uno de los argumentos que dijo el compromiso. Es que ya llega un momento en que parece que es que se quieren reír de la misma población. Yo creo que mientras que no separemos la política de la educación y asumamos la educación desde un punto de vista pedagógico, metodológico, estrictamente educativo, vamos a estar interfiriendo y vamos a entrar creando en una maraña de difícil acuerdo y por eso creo que hoy en día a las diferentes fuerzas políticas les cuesta tanto llegar al famoso pacto educativo. Hablemos de educación y hablemos de abajo arriba qué problemas tienen hoy los niños de cero a tres años en primaria, en secundaria, en bachiller y por qué no en formación profesional y la universidad. Y dentro de esos tramos cuántos niños tienen dificultades educativas que hay que atender, qué pasa con los colegios de educación especial, qué posibles recursos podemos tener para afrontar las necesidades de esos niños porque se nos llena la boca de solidaridad y luego después cuando llegas a la administración estamos hablando de cifras y de números y probablemente aquellos que son más necesitados menos ayuda y menos comprensión tienen. Pero lo que es curioso es que, no sé si ha sido un lapsus, lo que es curioso es que los defensores del distrito único y los defensores en contra del distrito único argumentéis el mismo, o sea, pongáis encima de la mesa el mismo argumento la creación de guetos. Mira, yo puedo crear un gueto si, perdón, déjame, no, pero está de acuerdo que en lugar de escoger entre nueve si no tengo que escoger tengo más libertad? No, vamos a ver, yo puedo crear un gueto, el problema de la escuela, al menos de la escuela que yo, el problema que yo creo que tiene la escuela es el, pues del 90, el café para todos. Hombre, si yo tengo en la zona norte un centro con un profesor y 30 alumnos que tiene una riqueza multicultural, pero tiene también unas dificultades en esa multiculturalidad y resulta que tengo un profesor con 30 alumnos y tengo un profesor con 30 alumnos en otra zona que desde el punto de vista económico, social, cultural se llama homogéneo, pues evidentemente yo no le puedo exigir no le puedo exigir que el nivel educativo de esa otra, de la zona multicultural que tiene otras riquezas pero que evidentemente desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de poner en marcha el aprendizaje tiene más dificultades que el de la otra zona. Pues a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es que igual habrán centros que puedan tener 15 alumnos con dos profesores o profesoras y centros que con un solo profesor tengan pues 30 alumnos. Pero ahí estamos hablando pero como resulta que aquí hay otros elementos como son y lo digo yo como son el tema sindical que evidentemente que cumple su labor porque desde el punto de vista sindical lo que les interesa es que cada vez sus afiliados cobren más y cada vez sean más los que cobran que me parece muy bien porque esa es su función es más si no estuvieran pues tendríamos que crearlo pero también nos estamos yendo de ese tema es decir la libertad para quien pueda en guetos si yo meto a 30 y cierro la llave estoy creando un gueto pero si a esos 30 le doy recursos humanos y materiales para que dejan de ser un gueto posiblemente no se los doy y no hay ninguna familia yo creo que no hay ninguna familia que decida irse de una punta de Alicante hasta la otra si el colegio que tiene cerca a su casa ofrece una seguridad y una calidad educativa con lo cual el tema no es a criterio de quién pero a criterio de quién tuyo de la administración o de los padres que son los que tienen no, no a criterio evidentemente de las familias porque somos la forma en la que lo decidimos porque tú puedes opinar tú puedes opinar que ese centro es fabuloso y yo entender que me gusta mucho más el de la playa yo creo que los números canta porque antes de ¿qué números? pues el 90% de las familias en Alicante cuando estaba el distrito integrador 98% o el 98% entraban en la primera opción y ahora le están comentando no hay nada más político que las estadísticas no, no el 50% aprueba y el 50% suspende eso no era así porque no había tanta queja ni tanta separación ni incluso separación de los números en cualquier caso ¿qué habrá? ¿cuántos modelos educativos habrá en Alicante? tantos casi como colegios quiero decir porque al final proyectos educativos tantos como los colegios porque cada colegio tiene un factor diferenciador otra cosa que el proyecto educativo del centro sea un copia-pega y que ese proyecto sea idéntico en todos los sitios en eso estamos de acuerdo otra cosa que luego los centros ese proyecto educativo lo lleven a cabo de una manera coherente y ahí es donde se juega el reconocimiento de las familias por lo que decíamos a la hora de seducir a las familias que si nos diese lo mismo el colegio que tenemos cerca de casa que el colegio que está a la otra punta sería porque hay homogeneidad y todo es igual entonces no estaríamos discutiendo distrito único o nueve distrito con lo cual el esfuerzo que tenemos que hacer conjuntamente es llegar a esa escuela que digo con independencia que sea toda sostenida con fondo público pero que el que dirija sea el sector privado o sea el sector público pero Ramón y estoy de acuerdo en que hay que establecer tener la posibilidad de gestionar de una manera particular para ciertos casos porque de esa manera es la única que podemos dar respuesta a problemas puntuales en zonas puntuales yo estoy en contra de que el debate de la pública sea contra la concertada por el simple hecho de ser concertada porque yo yo sé que yo podría aprender de alguna parte por ejemplo el tema de la dirección del centro aunque algunos se pongan aquí las flores diciendo que es que el consejo escolar del centro elige al director y eso es lo más democrático mira nos podemos engañar en el solitario es que no conocen el funcionamiento después real del día a día tú puedes quedar porque a mí yo que eso sea democrático porque no sé porque hay un orden del día y porque elegimos entre todos mira por ejemplo el tipo de gestión resulta que cuando en un centro se rompe o se cae un baldosín resulta que tienes que hacer 18 gestiones para que dentro de dos meses pongan el baldosín y a lo mejor en un colegio concertado simplemente con una llamada al día siguiente está cubierto por eso me quiero adelantar y yo lo que propongo es una concejalía donde el concejar o concejala de educación no sea solamente el pim pam pum del resto de los ciudadanos porque claro cuando a mí se me rompa una farola pues quiero tener competencia en cambiar la farola no que tenga que hablar con el que lleva la farola para que me ponga a mí la farola voy a compensar a Julia que está más que hay en la vida sí bueno efectivamente yo creo que donde hay que reforzar es en los centros el otro día me ponían un ejemplo en Castellón que había un centro situado en las naves industriales al que no iba nadie y la verdad es que no sabían si cerrarlo y bueno pues hicieron un proyecto cuando estaba la anterior consejera María José Catala de hacerlo en inglés bilingüe y había cola para entrar y tenían que desplazarse los padres con el coche allí y antes no iba entonces yo creo que es un ejemplo en el que cuando hay un centro que no funciona pues bueno está claro que la concertada si no funciona te quitan el concierto y se cerra el colegio pero en la escuela pública probablemente no tenga demanda y a veces funcionando también te lo quitan pero en la escuela pública no sucede así entonces lo que hay que hacer yo creo que es lo que hemos dicho porque no funciona un centro y dotarle de medios para que ese centro funcione como estaba diciendo Ramón si necesitan dos profesores por aula por dos profesores si se puede hacer bilingüe para que sea más atribu pues más bilingüe y si es que son barracones pues habrá que luchar para que esté en condiciones como tiene que estar y que los padres lo lleven allí porque está claro que un padre al barracón va a intentar evitar lo que sí que parece yo creo que hay una figura en la escuela que por cierto sus sueldos van a la escuela pública y aunque trabajan para escuela pública y concertada como es la inspección por eso cuando decimos ¿sabes que la escuela concertada sale más barata? claro si tú tienes dos empresas y a una le cargan los gastos y a la otra no pues evidentemente la otra el producto lo puede ver más barato pero dicho lo cual es una figura que es la inspección yo creo que la inspección debería de verdad quererse la función que tiene y en vez de y como yo ahora estoy fuera de la federación puedo decir estas cosas que antes no voy a decir en vez de estar porque ahora tenemos un 33% de inspectores que fueron designados por el PSOE otro 33% de inspectores que fueron designados por el PP y ahora en cuatro años pues otro 33% como a 33% que ha designado el Botanic ¿no? o sea yo soy partido a mí me gustaría que la inspección fuera también con el partido el partido político de turno porque es verdad que hay inspectores que la noticia me explico si tú eres de un gobierno o yo no sí sí yo te explico por qué tendrían otros problemas pero posiblemente lo que sí que haríamos es que la política educativa que se que se que se que se designara para bien o para mal arriba llegaría abajo porque ahora tenemos un montón de inspectores que cuando gobiernan uno los del otro pues lo que hacen es poner actuar de contapisa entonces o eso o que fuera o volver o volver a los que llamábamos antes los patanegras a los inspectores de carrera y que nada tuvieran que ver con los políticos pero la realidad que hay ahora es esa es que tenemos un sector de políticos o sea perdón de inspectores que son de un lado que cuando gobiernan el otro evidentemente lo que hacen es poner ruedas en las piedras sin tener en cuenta como tú bien decías al principio que el verdadero los únicos que tienen derecho constitucional además de la libertad de cátedra que también sería otro tema para hablar malentendida son los alumnos los únicos que tienen derecho constitucional el profesor desde el punto de vista de cátedra y los alumnos y luego estamos todos los que estamos alrededor intentando yo creo que más que favorecer pues denostar más el sistema entonces si de verdad todos todos hicieran lo que desde el punto de vista el legislador en su día yo siempre he dicho una cosa si se cumpliera el 50% de lo que está legislado la escuela cambiaba no hacía falta inventarse nada yo creo que la profesionalidad de los inspectores no debemos de cuestionarla puedo entender políticamente una vez más hablando que eso pueda interpretarse así lo que sí que creo es que tiene que haber un sistema de control que en la administración que debe existir siempre lo que no puede ser es que tú puedas hacer inspección para toda la vida y que tengan que pasar un control y que tengan que tener una revisión en sus actuaciones en cuanto a sus visitas a los centros una evaluación para mejorar la propia inspección puedo estar perfectamente de acuerdo pero a mí me suena me chirría mucho cuando un partido puede poner al órgano que gestione inspeccione o que controle porque eso ha pasado con los asesores lingüísticos y bueno a veces pasa con los miembros del Tribunal Supremo cuando se mezcla la política yo estaba metido en eso pero hay una garantía es decir en vez de ser para toda la vida y estar dependiendo de quien gobierna para hacer justamente trabajar a favor o a la contra pues te irías con el mal gobernante y afortunadamente hoy por hoy en este país cada cuatro años esa posibilidad la tenemos los ciudadanos pero es que a mí un problema para un padre el legislador y todo lo que significa el legislador pero para un padre que tiene un problema a final de curso porque no está de acuerdo con las evaluaciones el proceder del tutor o el proceder del equipo directivo resulta que tiene que resolverlo ahora y entonces si el inspector o él entiende que el inspector no está cumpliendo con lo que en ley le corresponde solo le queda a la vía judicial mientras que si hay un control anual en la que un órgano de control que no tenga nada que ver con la política porque si no al final acaba incluso estar externalizado acaba institucionalizándose algo que tendría que tener eso es como cuando se hablaban de las pruebas diagnósticas tres cuartos de lo menos cada modelo tiene una empresa hemos dedicado bastante tiempo a hablar de algunas de las diferencias es verdad que después hay muchas cosas que os unen y quería precisamente buscar ahora en esta recta final del programa que asuntos unen en la lucha a los colegios contratados y a los colegios públicos porque estos años atrás estos últimos cuatro años de legislatura han sido muchos el modelo lingüístico creo que ha sido el proyecto el proyecto estrella creo que ha sido lo que más nos ha unido ayer escuché una noticia en que Marta una chica que es bilingüe en Orihuela en la Vega Baja que es una zona castellanoparlante y que no no puede entrar a trabajar a la administración de la comunidad valenciana con un C2 con un C2 en inglés en inglés porque no tiene los conocimientos suficientes para poder trabajar en la comunidad valenciana de valenciano de valenciano me parece que eso es una atrocidad porque eso es una barrera que estamos poniendo para recibir profesionales que pueden ser y contribuir al enriquecimiento de la comunidad muy bueno pero es que además la lucha que hemos mantenido estos cuatro años nos ha desgastado mucho yo reconozco que nos ha desgastado mucho porque el empeño en fomentar el valenciano de la manera que lo ha querido hacer este gobierno ha conseguido todo lo contrario antes había líneas en valenciano en los mismos centros y castellano que convivían perfectamente no ha habido problema con el valenciano nunca ellos han atribuido el amor a la tierra a la cultura y a la lengua como si en su superioridad moral se lo han atribuido de manera gratuita pero yo voy a decir una cosa solamente por sentido común por distribución territorial uno viaja 70 kilómetros hacia el sur y como hable valenciano piensa que le está dando un ectur porque no le entiende nadie bueno que está bien mantenerlo entre sus conocimientos pero sobre todo es que nadie ha atacado el valenciano nunca y sobre todo en unos tiempos en los que la globalización está en orden del día y resulta que lo que sí que resulta bastante chocante es que no en todos los colegios se tendría que hablar perfectamente inglés y probablemente francés alemán yo creo que esto ha sido un boomerang para aquellos que pensaban que con la imposición iban a conseguirlo y yo creo que se le ha hecho mucho daño al valenciano mucha y justamente se ha hecho daño por imponerlo y creo que lo dijimos ya en un programa de aquí yo creo que los que tienen que defender el valenciano son los valencianos y en esa defensa no incluye la imposición yo sí pondría el valenciano como lengua o sea como obligatoria como lengua de literatura valenciana porque es una riqueza cultural o sea aquí no se trata nunca ha habido un propósito de la plataforma del foro por el derecho a elegir lengua contra el valenciano siempre es más nuestro hogar siempre ha sido valenciano lo hemos potenciado siempre claro justamente y luego hay que recordar una cosa por la que yo también de cada 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 santo aguante su vela cada palo aguante su vela es que el requisito lingüístico no es un invento del pacto del bocac botánico son 22 años de gobierno del PP y además que también lo recuerda para que cada uno ahora otra cosa que este ha venido me lo ha puesto con perdón me lo ha puesto recuerda esto también aquella agenda que trajiste un día donde venía habían repartido el territorio estamos hablando del daño que se le ha hecho al valenciano pero yo creo que el daño se le ha hecho a nuestros hijos se le ha hecho daño al valenciano por supuesto porque ha creado pero nuestros hijos son los que están sufriendo nuestros hijos aún a pesar de marzar seguirán adelante y también a pesar de nosotros pero es verdad que este caso de Oleguela como estabais comentando es bastante lento es el sentimiento una persona preparada preparada como ha demostrado que está preparada pues se sienta como muchos valencianos y valencianas pero no solamente de la Veda Baja también de Utiol-Requena y también de la Alto Valencia que se sientan ciudadanos de segunda en la Comunidad Valenciana porque me he dedicado a buscarlo más de 300 años de todas formas la Comunidad Valenciana yo no estoy de acuerdo con que nuestros hijos lo sacarán como sea seguro aún a pesar de ellos y de nosotros no yo no estoy de acuerdo porque exactamente porque cuando tú te das cuenta y si analizas y hablas con profesores de la universidad y bueno pues ves la cantidad de faltas la cantidad a nivel lingüístico en el castellano de ortografía habría que ver también qué es lo que está haciendo la universidad es la que prepara es la que está preparando pero es igual pero cuando tú ves a los alumnos que le están hablando pues eso y que llevan ahí una mezcla porque el que no es valenciano parlante lleva un guirigay porque eso lo aprende de memoria y yo lo he sufrido a mis hijos y llega un momento que no saben ni de contenidos y a la hora de escribir el castellano nos quedan con mucha carencia quiero aprovechar los últimos minutos del programa y aprovechando que tanto Ramón como Julia han dado un paso adelante para entrar en el ring de la política después de llevar muchos años de lucha en favor de las familias en pro de una mejor educación y todo esto para preguntaros qué podéis hacer desde la política local le traslado primero la pregunta a Rafael ¿qué pueden hacer los políticos locales de un ayuntamiento para favorecer? bueno yo creo que poco hoy por hoy tal como están las competencias en los ayuntamientos a nivel local se puede hacer poco yo creo que la idea la ha dado Ramón antes y estoy absolutamente de acuerdo creo que un ayuntamiento tiene que darle la importancia que tiene a la educación el concejal tiene que tener unas competencias para poder resolver los problemas locales en educación y sin duda debe ser dotado con un presupuesto que agilice gestione de manera rápida y coherente una política educativa en que la ciudad se pueda es la administración más cercana también a los colegios y sobre la que recae la responsabilidad de los pequeños arreglos y hemos visto yo te lo digo porque en fin soy de la zona de Elda Petrer une mucho allí y en los últimos años hemos visto algunas fotografías de algunos centros escolares que dan pena que los propios padres los han sacado pero tú fíjate por ejemplo si a nivel esos pequeños arreglos esos pequeños arreglos no resuelven un problema de la educación pueden poner un parche yo por ejemplo valoro muy positivamente lo que ha hecho el señor Luis Barcala en este último periodo por ejemplo en las escuelas infantiles con esa subvención de 200 euros para la familia que puede ser más o menos importante pero que es un gesto y ahí en esa línea sí que creo que se puede empezar a trabajar pero fijaros una cosa y ya con esto creo que termino llevámosnos el tiempo hablando de educación y yo creo que no hemos hablado de educación y digo que creo que no hemos hablado de educación porque no hemos hablado de educación especial no hemos hablado de educación infantil no hemos hablado de los problemas de los alumnos en primaria ni de ¿de qué hemos hablado? de política educativa y yo creo que ahí y ahí te doy la razón cuando hablabas en un principio hay que romper la capa política y bajar al tema pedagógico al tema metodológico a los problemas reales a dar respuesta a la demanda social y creo que eso es lo que mejor pueden hacer mis dos contertulios a partir del próximo mes es verdad a ver si conseguimos en los próximos años quitar el elemento político que ahora tiene tanta presencia en el plano educativo eliminarlo del debate político es verdad te cojo el guante porque hay que hablar de esos problemas que realmente hay dentro de la educación yo sin pediros que desgoseis aquí vuestro programa electoral que no es el caso porque no hemos hablado de política pero sí trasladaros un poco a esa pregunta ¿qué pueden hacer los políticos locales? porque me imagino que por eso estáis vosotros ahí política tiene que haber todo socialmente en todo ahí está la política y también la ideología y eso es bueno eso es bueno que haya política lo que no es bueno creo yo que no es bueno en educación es el partidismo es que es diferente política tiene que haber política y evidentemente tiene que haber también ideología lo que no es bueno trasladar en estos temas que son sociales y que es de importancia para la ciudadanía fundamentalmente pues es que haya partidismo la doctrina del propio partido claro porque aquí nadie tiene la verdad absoluta y como diría un buen andaluz con la verdad ocurre como la guapura está muy repartida con lo cual lo que y yo creo que por aquello de echarnos flores porque ya no tenemos abuela lo que hemos sido capaces fuimos capaces Julia y yo es justamente esto es que no hubiera política evidentemente que sí habían dos tipos de política dos tipos de gestión de los centros pero fuimos capaces de quitarnos el partidismo confederal y yo creo que ese fue el éxito y creo que esa sería una buena una buena iniciativa te doy 30 segundos para que me digas qué puedes hacer desde la política local desde ese ritmo más cercano a los propios ciudadanos pues creerme que es fundamental en lo que hago y y y ver que fundamentalmente seguro que no voy a tener la verdad absoluta y que soy una persona de consenso y quiero por encima de la mesa esa posibilidad de consensuar pues ya le traslado también la pregunta a Julia me imagino que lo habrá pensado muchas veces para ver este paso adelante en el plano de la política y si ha tomado la decisión de hacerlos porque considera que tiene cosas que hacer dentro de efectivamente antes estaba comentando de las limitaciones que puede tener la concejalía de educación evidentemente pero bueno yo creo que dentro de la ciudad pues sí que tenemos que tener la fuerza y la presión hacia la administración en la comunidad valenciana para que pues eso todos los colegios las necesidades que tenemos de plazas en la zona de playa las necesidades que tenemos de apoyo en educación especial pues como se ha hecho ahora también como estaba comentando Rafa el aumentar las ayudas para bonos infantiles la idea que estaba comentando Ramón que yo creo que es algo imprescindible en el que haya más competencias como estaban diciendo para poder solucionar esos pequeños problemas que pueden surgir los centros en el tema de los barragones que es una tristeza efectivamente que todavía exista eso y que no se haya hecho nada entonces yo creo que hay que presionar y sí que es verdad que como antes gobernaban los mismos que estaban a nivel autonómico pues yo creo que por lo menos la ciudad de Alicante no ha hecho la presión desde la concejalía de educación a nivel autonómico para solucionar muchos problemas porque ellos eran simplemente pues soldaditos que cumplían órdenes como nos ocurrió también con el tema de las arsas libres en el momento cuando lo sacaron es decir yo creo que sí que hay trabajo para hacer a nivel interno y yo creo que en los colegios pues hay que ir uno a uno y ver cómo podemos solucionar pues dentro de lo que cabe pues los problemas y presionar que es lo que yo creo que que Alicante tiene que presionar porque también esto se centraliza en Valencia y al final vemos como todo se lo lleva a Valencia y Alicante no vemos nada pero vamos ni en el sector educativo ni en ningún sector entonces yo creo que esa es la pieza fundamental aquí tenemos que trabajar por la calidad para que hayan las plazas que tienen que haber en todos los sectores y tenemos que trabajar para aquellos centros que realmente tienen sus problemas de apoyo pues a ver cómo podemos llegar hasta ello y la necesidad es que el ayuntamiento pueda cubrir porque no siempre se puede cubrir todo porque sabe por las limitaciones que hay pero ahí entramos con fuerza y para luchar desde luego por las habilidades sanitarias me escuchaba un amigo una reflexión que decía los ayuntamientos tienen que tener al frente personas capaces válidas valientes que tengan la capacidad de defender a sus ciudadanos por encima de las siglas por lo que decía Ramón salirse del partidismo y me decía fíjate que quizá por eso sería bueno que en las ciudades hubiese un gobierno distinto al que hay en la comunidad valenciana que podría ser lo que podría pasar en Orihuela o lo que podría pasar también en Alicante porque si fuese el mismo se someterían a lo que se dijese desde las altas instituciones lo dejo ahí es una reflexión yo creo que Julia sería incapaz de hacerlo y ella sabe que yo tampoco no no pero quiero decir que si si alguno de vosotros dos salís de concejal que os deseo lo mejor porque os tengo mucho cariño y ojalá fueseis concejales de vuestros pueblos sé que vais a luchar y además tendríais enfrente pues un hueso duro de roer y ahí si no estarían otros amigos para recordarle algunas cosas muchas gracias a vos tres siempre con la libertad y la calidad muchas gracias a ti Julia Llopis muchas gracias y Ramón López muchas gracias a vosotros y a ustedes también ya sé que les interesa mucho el asunto educativo les preocupa a todos los que tenemos hijos es algo que nos ronda la cabeza sin parar y a ver si conseguimos de una vez sacar a la política a la política más visceral de este debate político de este debate educativo y de esa manera podemos hablar las próximas veces como decía Rafael Araujo más de educación mañana volvemos con otra de estas tertulias debates sobre la actualidad alicantina y esos valores fundamentales que entran en juego para las próximas elecciones a las próximas elecciones a las próximas elecciones a las próximas elecciones